Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en un programa más de Los Cabos a la Carta, este último día del mes de agosto, que sin duda, así como fue julio el más caluroso, julio de muchos años, pues este no se queda atrás. Y a ver cómo nos va en septiembre, hay que ser optimistas y pensar que solamente llegará el agua que debe de llegar, como anoche que yo, un poquito hoy en la mañana igual, una rociadita prácticamente tipo roció de la mañana. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos va este mes de septiembre. Pensamos que bien, hay que ser optimistas. Y hoy, treinta y uno de agosto, jueves, día de abogado, saludo a mi amigo y compañero Eduardo Tapia Zuckerman. Eduardo, ¿Cómo estás? Hola, querido Armando. Sí, disfrutando aquí de la lluvia. Lluvia es bendición. Y bueno, cerrando con mucho ánimo este mes de agosto, que también es jueves de quincena. Oye, pues ¿Qué te parece si vamos a las breves de una vez? Adelante. Vamos a las breves. Bueno. La información más importante hasta el momento en Los Cabos a la Carta. Italia tocó tierra en Florida como huracán categoría tres en una escala de cinco, con vientos de hasta doscientos quince kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, causando inundaciones catastróficas. El gobierno de México planea reducir los vuelos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México de cincuenta y dos a cuarenta y tres operaciones por hora, a fin de abordar la saturación de la terminal aérea más transitada de Latinoamérica, de acuerdo a un documento interno al que tuvo acceso Rouders. Al ser cuestionado esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reducción de operaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México no retrasará el regreso a la categoría uno. Lo que lo está haciendo, dice, es la prepotencia de las agencias de Estados Unidos. Suspenden temporalmente a un agente de la Guardia Nacional de Texas por disparar a un mexicano el pasado veintiséis de agosto en la frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua. Andrés Manuel López Obrador informó que se atenderán las fallas eléctricas en el estado de Sonora. El presidente aseguró que no se trata de un asunto generalizado. Además, garantizó tarifas fijas en el servicio eléctrico. Beatriz Paredes reconoció que los números de la segunda encuesta para elegir al aspirante presidencial de la oposición no la favorecieron y dijo que no hubo negociación alguna. Durante la reunión privada que sostuvo con el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde se tomó la decisión de apoyar a la candidatura única de Xochitl Galvez, Paredes Rangel señaló que dichos resultados son irreversibles. La Comisión Nacional del Agua informó que debido al huracán Hidalia que sigue azotando a México, así como el monzón mexicano, habrán fuertes lluvias hoy jueves 31 de agosto. En Los Cabos se esperan lluvias aisladas, mientras que en La Paz, Bados fueron seriamente afectados por las fuertes lluvias de la noche de este 30 de agosto. El monzón mexicano propiciará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California Sur. La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, a través del trabajo realizado en la integración de la carpeta de investigación, informó que se logró la aprehensión de un hombre por el delito de robo con violencia y equiparación al robo con violencia. El probable responsable está relacionado con los hechos ocurridos el pasado 7 de julio en la cafetería Infunción Bistro, ubicada en el corredor turístico de Cabo San Lucas. Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, el equipo de Lomsapas, Los Cabos, informó que las operaciones del organismo se han reducido a tan solo 100 litros por segundo, debido a una afectación en dos pozos playeros de la planta desaladora de Cabo San Lucas, hecho que afecta seriamente el Tandero. Para esta y más información visita Cabovisión.tv Bueno, sin duda, una de las notas más sobresalientes y que tiene que ver con el turismo es esta reducción de 53 vuelos a 43 vuelos por hora. A partir del 29 de octubre, lo que pues por más que quieran, sí, ya la saturación según el presidente López Obrador y pues según otros datos, 150 por ciento de sobresaturación que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, pues esto obviamente no es buena imagen, es muy incómodo para los pasajeros. Y el reducirlo, pues sí, puede ayudar a que las cosas sean un poco más viables, ¿no? En cuanto a las filas que se tienen que hacer, las esperas, la fila de aviones que tienen que esperar tanto para aterrizar como para despegar. Sin embargo, en plena temporada de invierno, la reducción de vuelos es importante. Ya lo habían hecho, según comentaba el vicealmirante Velázquez Tiscareño, que es el director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya había comentado que se había tratado de reducir anteriormente de 62 a 52, una cosa así, a 53. Sin embargo, las líneas aéreas optaron por tener equipos de mayor capacidad, lo cual no ayudó mucho. Pero esto puede afectar seriamente a compromisos que ya tienen las líneas aéreas con agencias de viaje o con clientes, ¿no? Que ya tienen sus vuelos pues ya reservados, incluso algunos pagados. Y la temporada de invierno, pues en muchos lugares es temporada alta, Eduardo. ¿Cómo ves este asunto? Sí, lo he estado yo siguiendo porque, como sabes, viajo bastante a Ciudad de México y he estado viendo algunas otras opciones como Toluca, inclusive la IFA. En el caso de la reducción del 20%, como dices, al reconfigurar la línea aérea, el avión que usarían para México, pues está aumentando el número de pasajeros. Curiosamente, la saturación, más que en pista, más que las frecuencias, es más bien en tema de terminal, lo habías comentado, el tema de las filas en tierra, todo lo que es la terminal, tanto uno como dos. Y bueno, la idea es tratar de llevar esta situación. Quizá están optando algunas líneas aéreas por buscar otros aeropuertos cercanos a Ciudad de México para ofrecer esa misma dinámica de vuelos. El problema es que es la conectividad en tierra para la IFA o el propio aeropuerto de Toluca, en donde, bueno, también tiene sus bemoles, sobre todo en tema de invierno, ahorita que lo mencionabas, porque la altura y también la neblina en Toluca a veces complica las llegadas y a veces hay retrasos en vuelos. Por ello es que también está buscando la manera que la otra parte de verlo armando esta saturación, pues es bueno, al final de cuentas, quiere decir que hay más negocio, hay más tráfico, hay más asuntos que atender, más turismo. Pero sí, definitivamente es algo que se tiene que ver y lamentablemente nunca se hizo un nuevo aeropuerto de Toluca. Claro, sí, hay reducción también en edades, pues hay más gente que viaja, tiene pensiones, tiene más facilidad de viajar y se han ampliado las vacaciones. En fin, hay muchos factores que van incrementando el flujo turístico, no solamente en México, sino a nivel internacional. De hecho, estaba por ahí leyendo una nota que me mandó, le mando un saludo, por cierto, a Javier Olivares, el presidente de la Sudestico, de las de Tiempo Compartido. Interesante para analizarla un poquito más y poderla comentar con la gente de los Airbnb, este concepto de turismo, donde hay ya una plataforma que ha ido creciendo también en cuanto a establecimientos, que son departamentos, condominios y casas, que se están transformando en una forma de alojamiento para tener otros ingresos. Y de acuerdo con este artículo, pues es una industria que ya representa más de 5 mil millones de dólares, no costa nada menor. Sin embargo, fíjate que en Nueva York, según esto que leía, y lo quiero también profundizar, de acuerdo con Miguel Madrid, fue su secretario de turismo, Paco Madrid, precisamente, y director de la carrera de turismo en la Universidad de Nahuac, quien escribe parte de este artículo, habla de que en Nueva York hubo una denuncia por parte de, contra los Airbnb, la ciudad de Nueva York contra Airbnb, y que los están obligando a poder seguir con este, con esta plataforma, pero solamente admitir alojamiento por mínimo más de un mes, no menos de un mes, o sea, de lo cual, pues sería un problema bastante serio. Pero habrá que ver qué es lo que se ve por allá, pero muchas cosas que se originan allá, luego vienen a repercutir en otros países. Sí, de hecho, también ahorita mencionabas la ciudad de Nueva York, también ya se vio con Barcelona, que hubo también una cuestión legal, en donde el problema es que, además de la saturación turística de algún punto específico en el planeta, está el tema de que no necesariamente los Airbnb están pagando los impuestos que están pagando los hoteleros. Entonces, de alguna forma, también, visto de ese lado de los hoteles, están pagando varios impuestos especiales para efecto del alojamiento temporal de huéspedes, cosa que no sucede con Airbnb. Entonces, de alguna manera, aunque el ISR se estará reportando, que también hay que decirlo, no en todos los casos se está reportando, el punto aquí es que qué sucede con toda la infraestructura hotelera, porque obviamente hay una inversión a largo plazo. Entonces, obviamente, sí hay un tema ahí de fondo de regulación, y bueno, eso apenas quizás. Eso, sobre todo es de regulación, y sobre todo, pues, de que ha habido quejas, no solamente de los propietarios de estas casas, porque las rentan para el Airbnb, sino también de algunos usuarios, ¿no?, que pues no están conformes con la atención que ellos reciben por lo que pagan. En fin, hay de todo. Bueno, en otro sentido, pero también es un concepto interesante, eso son los 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 home office, los que les sale más barato estar en otro país y trabajar desde su computadora, que han provocado que ciertas zonas se eleven las rentas. Sí, en la misma Ciudad de México. En la misma Ciudad de México. Sí, yo me tocó también leer un artículo sobre ello, aunque también, curiosamente, la parte positiva es este aire cosmopolita que ahora la Ciudad de México tiene ya alguna oferta diferente en cuanto a... Sí, todo trae sus, 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 este, por así que unas cosas por otras, ¿no? Sí, sí, definitivo. Pero lo digo interesante, como digo, es parte de la dinámica. También son desventajosas por el incremento de las rentas, como aquí mismo ya ha habido un éxito en la industria inmobiliaria, pero al mismo tiempo, pues hay escasez de de casas para rentas, incluso para comprar, porque pues también ha habido esta saturación. En fin, pues esos son los resultados, las consecuencias del crecimiento tan dinámico en los que tienen destinos turísticos como este. Y bueno, antes, otra cosa totalmente diferente, pero aprovecho para el nombre de Guillermo Jauregui y Centella. Agradecer a todos los que colaboraron con esta operación que ya tuvo y que fue exitosa y que pues estamos muy contentos de que haya sido así y pues yo solamente transmito el agradecimiento a todos los que de alguna forma colaboraron para que nuestro amigo y muy dinámico Guillermo Jauregui pues siga igual de entusiasta por este destino turístico de los caos. Enhorabuena. Me da mucho gusto. Curiosamente, cuando estaba yo dando el apoyo, la esposa como pensaba que era una llamada así de esas de estafa y ya luego ya dijimos que bueno, era un tema que había salido en la radio. Pues saludos, un abrazo a ella, a toda la familia, de él, a Becky, a Mariana y a Guillermo Junior, porque han sido una, han demostrado también una solidaridad y unidad familiar muy importante de ejemplo para todos nosotros. Y bueno, y a ver si más adelante podemos lo que podemos comentar, querido Eduardo, lo que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia y con pues esta intención de reformar el el aparato judicial por parte del presidente y que pues va a ser lo imposible para conseguir las tres cuartas partes de del Congreso para incluso pues reducir, ¿no? Ya mostró la intención de reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Sí, creo que ya algo de este golpeteo se veía venir desde el aumento al cuatro por ciento del presupuesto que está solicitando el Poder Judicial y de alguna forma están rechazando la Cámara de Diputados, que ahí sí es un tema exclusivo de la Cámara, baja y lamentablemente están pensando que así va a ser una especie de asfixia por por falta presupuestaria, pero me parece que todavía hay algunos argumentos interesantes que la Suprema Corte puede describir. Uno de ellos que de hecho ya en su momento José Ramón Cossío cuando fue ministro en funciones había mencionado que si hay una obligación constitucional que tú tienes que realizar como una entidad específica o un órgano autónomo, se tiene que dar ese presupuesto sí o sí, independientemente de que haya una situación en donde la política no esté dando este margen de negociación para decir bueno, lo que diga el presidente, la mayoría de Morena va a votar en ese sentido en contra para que haya un presupuesto menor, siempre y cuando haya situaciones específicas presupuestarias se tiene que atender sí o sí, ya hubo ejercicios de esto ya en otro sexenio y de alguna manera aquí se puede refrendar ese criterio. Pero el tema, como mencionas, se va para largo porque quieren integrar obviamente una Cámara de Diputados con una mayoría calificada, pero porque obviamente quieren reformar y el tema aquí ya ves lo que sucedió después de la elección presidencial 2006, que se hizo una reforma, como dicen, de gran calado en la legislación secundaria electoral, pero ese tipo de reformas que se dieron al inicio del sexenio de Felipe Calderón no fueron, vamos a decir, no fueron las óptimas porque las estuvieron haciendo con ese afán de despecho, de si no nos van a pasar, no vuelva a suceder esto. ¿Y qué pasó? Que se hizo un entramado verdaderamente complejo para poder maniobrar todo y hemos visto cómo la autoridad, la misma autoridad, el mismo gobierno, le ha dado la vuelta a estas disposiciones que surgen del 2007, que surgen de este tema de desconfianza brutal que se tenía hacia el gobierno en turno, y bueno, ahora que están diciendo, ahora vamos a hacer este tema de la reforma, reducción de ministros, y de por sí la carga en asuntos en la Corte es muy sobresaturada. Y además el propio gobierno le está abonando porque obviamente pues gracias al gobierno hemos tenido muchísimas controversias presentadas. Vamos a la pausa, mi querido Eduardo, si no tienes inconveniente, regresamos con más, estamos en los casos a la carta, gracias, gracias de verdad por permitirnos acompañarle en este jueves treinta y uno de agosto. Volvemos. No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos. Hablar de Fiat Fastback es hablar de fusionar lo mejor de dos mundos. Descubre el nuevo Fiat Fastback dos mil veinticuatro. La evolución del auto que mezcla lo mejor de un sedán y de un SUV. Fiat Fastback llegó para revolucionar con su inigualable diseño deportivo y su amplio espacio. Conócelo y descubre por qué Fiat Fastback es la evolución del auto. Si vas a realizar algún trámite en tu módulo de atención ciudadana, como inscribirte al padrón electoral, actualizar tu domicilio o corrección de datos personales, solo necesitas tres documentos. Una identificación con fotografía, un documento que acredita tu nacionalidad mexicana y un comprobante de domicilio reciente. Conoce más detalles de lo que necesitas para cada tipo de trámite en INE.mx o INETEL ochocientos cuatro treinta y tres dos mil. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. Habla Andrés Manuel López Obrador. Mi padre se ponía feliz cuando le llegaba a su pensión del seguro social. Eso lo tengo muy presente. Por eso cuando llegué a jefe de gobierno establecí lo de la pensión para los adultos mayores. Y ahora son doce millones de adultos mayores que reciben la pensión. Y al año próximo va a aumentar la pensión veinticinco por ciento. Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe. Gobierno de México. Este regreso a clases, súmale un Fiat Pulse a tu lista de útiles. Estrénalo desde trescientos cincuenta y cuatro mil pesos más tasa de siete punto noventa y nueve por ciento o descuento de hasta treinta mil pesos. Súmale tecnología y equipamiento en el Back to School Fiat del dieciocho al treinta y uno de agosto del dos mil veintitrés. K treinta y uno punto siete por informativo. Consulta Fiat punto com punto MX. Estamos en vivo simultáneamente por el noventa y seis punto tres y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabo visión noticias. Continuamos. Seguimos aquí en los casos a la carta. Gracias, gracias por estar escuchándonos aquí a través de cabo mil noventa y seis punto tres y y bueno ya vemos por lo menos una contrincante para las próximas elecciones que será ya es la coordinadora no no es para defender la el frente amplio no pero es la coordinadora del frente amplio por México quien es Xochitl Galvez después de pues no sé no no entendí muy bien qué pasó con Beatriz Paredes porque estuvo en silencio y él todo el mundo alegaba y y ya no salía no salía lo había desistido ya se había había declinado su participación después de que los números eran ya obvios y evidentes desde hace varios días pero como que no quería dar la este la noticia a ella y y pues pues felicitar abiertamente a Xochitl Galvez ahí quién sabe qué pasó el caso es que ya el propio partido la que la orquesta que ella lo decía ahí en un programa de Ciro Gómez Leiva decía que pues le gustaba mucho la música y que si la orquesta pues no había pues ella no podía dirigirla no y es el caso porque el PRI le retiró todo el apoyo y pues no había otra no sé cómo la veas pero bueno ya esperaremos que ahora es Claudia porque difícilmente es es Barceló no Sí yo creo que ahí ya está muy cantado el tema con con Claudia ya lo que había dicho presidente cuando dijo gané la apuesta y esa esa apuesta que tenía para Xochitl pues de alguna forma sí sí la logró pero que está que digo eso lo podemos platicar más adelante más adelante y más el asunto de lo que contestó Xochitl Galvez bueno hoy le doy la más cordial bienvenida al señor Justo Couto quien es vocero de este pues complejo habitacional importante que ha crecido mucho cerca de cuantos quince mil personas no viven en el Tesal Justo Couto aproximadamente y bueno han ido resolviendo sus problemas de alguna manera y ahora que está las que están las consultas para la actualización la tercera actualización después de diez años del plan de desarrollo urbano pues el tema de movilidad es uno de ellos y por eso invitamos hoy a Justo porque ha estado participando en algunas de estas consultas Justo gracias por estar aquí cuéntanos cuáles son tus impresiones de estas las consultas que has asistido y sobre todo el tema de de movilidad que sigue siendo uno de los padecimientos fuertes de la comunidad por hoy en los cabos bienvenida a los cabos bienvenido gracias gracias bienvenido muchas muchos saludos a ti al auditorio Eduardo hoy se dio aquí en la canaco en el salón presidentes de Cabo San Lucas se dio la audiencia pública ya en el en la parte temática específica de la movilidad que es un tema sumamente importante para la viabilidad futura de Los Cabos. ¿Podrías acercar un poco más al micrófono? Sí, claro que sí. Lo tenemos que identificar como un tema estratégico para el futuro de Los Cabos. Temas como el eje interurbano, por ejemplo, que está en el programa parcial desde los noventas, pero bueno, ya llegó el momento en el que esto no se puede postergar más y se tiene que hacer ya la gestión porque ahora sí depende el futuro, la viabilidad del funcionamiento adecuado de Los Cabos, de la misma manera que sucede con otras instalaciones de infraestructura como puede ser energía, agua potable, etcétera. Hoy en particular se tocó el tema de la movilidad de manera tangencial porque hay un plan específico para el tema que es el PIMUS, que está también ya en sus últimos toques y lo van a publicar pronto, nos explicaba hoy UCIEL, pero el PDU incorpora ya esos elementos y lo va a acabar convirtiendo en ley el tema de las viabilidades primarias, secundarias, etcétera. Sobre todo hay dos ejemplos muy claros del problema de la movilidad que podrían también ser como los programas piloto para ir componiendo o dándole más fluidez. Se trata del Tesal, la zona del Tesal y la zona del Cerro Colorado, que son dos áreas donde los problemas viales son muy serios, con accidentes bastante importantes y que preocupan sobre todo padres de familia que van a las escuelas a recoger a sus hijos pues se la tienen que rifar para sobre todo las que van de San José hasta el Cerro Colorado se la tienen que rifar para el retorno que es todo una concentración muy especial que deben de tener porque se la están jugando todos los días. Ahí lo que está sucediendo son las zonas conurbadas o sea estamos hablando de una movilidad interurbana entre dos ciudades entre dos centros urbanos y teníamos una carretera transmenisular que luego se convirtió en corredor turístico y ahora ya son bulevares así como cinco cosas al mismo tiempo y esta movilidad interurbana ya se volvió un problema en donde van creciendo los centros urbanos que son justamente estos dos el que se conecta con San José que es allá donde está Cerro Colorado y aquí en el Tesal de manera que por eso es estratégico y es crítico que se genere ya una vialidad alterna que libere lo suficiente de este este bulevar este corredor turístico para que se pueda luego implementar el transporte público masivo que tanta falta hace y que insisto le va a dar la viabilidad futura a todo este funcionamiento esta maquinaria que tiene que funcionar de la gente que se mueve desde donde habitan donde viven las partes dormitorio a sus lugares de trabajo mientras mientras esto no se vea de una manera estratégica y con la digamos la completitud necesaria vamos a seguir poniendo curitas y vamos a tener que seguir viendo como nos apañamos con 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 nivellas y con ocurrencias lo que si hay que reconocer yo creo es que hoy tenemos un equipo técnico que está que tiene claro que lo que hay que hacer es gestionar este tipo de infraestructuras y que está contando con el apoyo de presidencia municipal eso eso nos da una una esperanza y nos da un pues pues un trabajo ¿no? para nosotros como ciudadanos sumarnos y empujar para que esto sea trascendente y no se quede en una buena intención que termine en esta administración Eduardo por ejemplo en el tema del presupuesto porque obviamente mencionabas tú estos dos polos estas dos ciudades en donde hay este correo turístico en medio es de jurisdicción federal y obviamente el tema es mantenimiento el tema es dinero y si se está planeando porque creo hay un tronque que se está proyectando desde la carretera de Cota en la parte de arriba en la parte serrana de los cabos hacia lo que es la transpeninsular todo eso obviamente son dineros siempre sabemos que eso es un atorón importante ¿qué es lo que se ha visto además de la parte técnica que claro es importante pero al final de cuentas ¿qué es lo que se está procurando para el tema presupuestario? Así es es que aparte de que cuesta mucho dinero esta infraestructura también está el tema de tenencia de la tierra está el tema de los intereses que se afectan en un momento dado hasta mientras está la construcción es decir hay una serie hay todo un universo de variables que hay que controlar y por eso se vuelve indispensable un equipo profesional de gestión que creo que en este momento se está conformando o quizá ya estaba conformando lo estamos conociendo y también nosotros lo que hemos detectado es que desde la parte ciudadana es necesario crear la plataforma que coadyuve para que precisamente esto sea trascendente trans administraciones que no se quede después de tres años y que incluso los propios funcionarios que salgan de esa administración se puedan integrar después como ciudadanos y darle seguimiento con esa iniciativa en mente es que creamos este movimiento donde queremos sumar a la mayor cantidad de ciudadanos comprometidos responsables que no quieran nada más quejarse que la queja pues no viene a lo mejor mal porque te hace ver los problemas pero hay que llevarlo al siguiente nivel que es ya proponer soluciones claro porque los dineros eso falta de los dineros pero sobre todo también voluntad política porque a veces hay cierta desidia en aplicar posibles opciones que al menos no sean tan caras pero que puedan ir ayudando como la presencia de más agentes de la Guardia Nacional o de quien tenga que posibilidad para poder sobre todo en la coloreta Fonatur que esté dando un poquito más de agilidad en el paso de los vehículos si no se pueden los semáforos por el tipo de vialidad que ya tiene la carretera que no se puede pues por lo menos buscar la manera de que la gente que va los conductores que van desde San José a San Lucas antes de llegar a Cerro Colorado pues le vayan bajando porque es una bajada y vienen como alma que lleva el diablo y eso pues igual del otro lado que está bien bajada entonces los retornos se vuelven a ver a qué horas me va a salir barba aquí mano esperando entonces no sé si ¿ha habido alguna conclusión en las consultas que ha sido ¿ha habido algún tipo de resumen que se vaya a dar a conocer o que avances concretos en estos temas de la viabilidad? No como tal lo que sí hubo fue un esfuerzo de informar a los presentes ¿no? de las acciones que han venido empujando desde hace ya meses algunas de ellas lo que pasa es que queda claro y digo nosotros también desde el lado ciudadano lo hemos sufrido hemos gestionado por años incluso hasta en presidencia de la república me acuerdo cuando todavía era la policía federal ¿no? y gestionábamos en México esto es tortuoso es larguísimo aquí lo interesante es que no se quite el dedo del renglón insisto y que se sumen los esfuerzos porque como bien dices son pistas de aterrizaje llegando tanto a San José como a San Lucas y con un índice de peligrosidad y de fatalidad en los accidentes inaceptable entonces las acciones se tienen que tomar de inmediato esto no puede esperar más pues vamos a estar pendientes de todas las pues serie de consultas la serie de consultas que se están dando por para la actualización de este plan de desarrollo urbano y pues creo que tenemos hasta diciembre por ahí así ¿no? sin embargo en el camino pues ya iremos pidiendo la participación de los que de alguna forma son protagonistas o que pueden hacer algo incluso de los mismos pues ciudadanos que quieran participar estamos abiertos a escuchar propuestas opciones y comentarios y críticas también porque no justo no pues muchísimas gracias siempre Armando el compromiso de ustedes de estar apoyando las iniciativas ciudadanas hoy aquí apenas alcanza a ver muévete los cabos es una campaña que se quiere hacer ¿no? es una plataforma ciudadana que queremos poner a disposición de la ciudadanía responsable que se quiera sumar a proponer no es para quejas ¿no? es para proponer soluciones bueno pues ya ya iremos dándola a conocer para que los mecanismos para poder participar sean pues de todos conocidos de hecho aprovecho para informarles que hay en cabovision.tv tenemos un un video un documental sobre el problema de de esta zona Cerro Colorado de hecho se llama Cerro Colorado Zona Cero donde pues hablan conductores afectados y mostramos ahí pues tú participaste por supuesto igual que Paco y Alejandro Flores en esta pues en esta entrega que va a ser de varias con clips en fin esté pendiente pronto estará también en redes sociales a través de clips para que pueda usted acceder pero está ahí en cabovision.tv Cerro Colorado Zona Cero es un documental aproximadamente catorce minutos pero que nos gustaría conocer su opinión al respecto Y también ahorita hablando del tema de la camiseta los que nos están siguiendo por Facebook también puede ser para la selección de Holanda ¿verdad? Selección de Holanda o MC ¿no? No es MC para nada es no ir ciudadano Gracias pero no no de esos Gracias a Justo Couto saludos Gracias Pues un actor muy pero actor no por teatro sino muy participativo en todos los pues problemas comunitarios aquí en los cabos sobre todo los de viabilidad Gracias Justo vamos a la pausa regresamos con Mando Ceballos Los cabos a la carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores Regresamos Atención locales de Cabo San Lucas en Golden Zone les ofrecemos un descuento del veinte por ciento en cualquiera de nuestros restaurantes para consentirte Deléitense con la mejor gastronomía en un ambiente espectacular no dejen pasar esta oportunidad de disfrutar lo mejor de la Golden Zone Visítenos en la Marina de Cabo San Lucas y disfruten de una experiencia gastronómica inolvidable Los esperamos con los brazos abiertos en nuestros restaurantes de la Golden Zone Recibe Cabovisión punto TV diariamente sin costo Diariamente sin costo Suscríbete sin costo Nadie que haya sido sentenciado por delitos sexuales violencia familiar o por incumplir una pensión alimentaria tendrá cabida en el gobierno Tampoco ningún agresor podrá ser electo o designado a un cargo público de ningún nivel Así lo determinó el Senado de la República al aprobar la Ley 3 de 3 contra la violencia Una reforma constitucional que ahora es ley Senado de la República 65ª Legislatura Habla Andrés Manuel López Obrador Está creciendo la economía estamos generando muchos empleos porque se echó a andar la industria de la construcción y además aumentó al doble la inversión pública en 2018 500 mil millones de pesos este año un billón para construir trenes puertos aeropuertos carreteras presas 100 mil hectáreas de riego por el bien de todos primero los pobres Quinto informe Gobierno de México Los Cabos a la Carta Continuamos Eduardo que me mandaron de La Paz algo muy curioso no sé si tú te has dado cuenta que ahí en la Bahía de La Paz hay una zona rumbo al Mogote o sea viendo hacia el mar del lado izquierdo está en esta zona donde están ahí pues fondeados varias embarcaciones la mayoría de ellos veleros pero que están en pleno abandono o sea de quizá de veteranos o pensionados que tenían su barco y ya no quisieron o murieron o pues ya no quisieron este seguir invirtiendo en mantener estas embarcaciones y ahí se quedan y ahí están ¿Están dentro de una marina o así? No, no en la marina ahí en la bahía están ahí fondeados yo me acuerdo que he visto varios de ellos estamos hablando de no sé 12, 14 quizá más no tengo más pero por ahí el caso es que ayer se incendió uno y bueno pues la gente hay pues gente también indigente por ahí que llega y pues va ya lo saquearon ¿no? por cierto muchos de ellos pero ahí está es un asunto que llama la atención vamos a ver si luego tenemos más información al corralón al corralón de barcos al dry dock ahí es una especie de ¿cómo se llama? donde hay destazaderos o desguasadero pues sí puede ser un desguasadero o un dry dock en caso de barcos en caso de los barcos ahí está bueno pues ya tenemos pues por lo menos la que ya todo uno esperaba que es Xochitl Galvez que finalmente como dice el presidente yo aposté pues él fue el que la impulsó porque realmente ella tenía intereses en la Ciudad de México y el hecho de que no la dejara pues plantear su réplica porque según ella había mentido el presidente sobre lo que ella dijo y no elijo en cuanto a lo de las ayudas sociales o este apoyo social este pues eso la 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 propulsó ¿no? a la búsqueda de la presidencia de la república y y efectivamente está siendo pues muy popular y y ya inquieta a al partido oficial ¿no? y del partido oficial aunque todavía no se va a dar con eso hasta el 3 de septiembre pues yo creo que nadie duda de que será Claudia Sheinbaum ¿no? Sí, creo que ahí estaba más cantado el tema con Claudia desde hace ya tiempo obviamente se hizo este ejercicio para pues tratar de de disimular quizá este esta voluntad presidencial que curiosamente no es por Marcelo que fue su escudero que fue la persona que inclusive lo dejó pasar en el 2002 no obstante estar mejor posicionado en las encuestas en su momento Marcelo Obrard y bueno finalmente perdió la elección López Obrard con Peña Nieto pero es curioso como después de tantos años de estar juntos en la brega política no fue el favorecido con esta designación y que bueno sabemos que están tratando de de justificar quizá esta decisión de manera que no sea tan tan obvia esa selección unipersonal ahora Marcelo está haciendo señalizaciones señalamientos muy 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 fuertes en cuanto a pues el área que ha que han utilizado el área público sobre todo de la Secretaría del Bienestar y que realmente si esto que no creo que se vaya a comprobar pero pues podría ser hasta cárcel ¿no? pues sí obviamente digo es difícil el tema del probar pero ya el derecho de que un candidato de los oficiales de la alineación oficial esté pues también producto de la lucha política y está tratando de distanciarse ¿no? de algunas decisiones de sus anteriores colegas de la Secretaría de Estado que han apoyado ni tan de manera subversiva han sido de manera muy abierta al tema del apoyo los acarreos y también uno también se pregunta cómo es que no y cómo como por ejemplo Adán Augusto López Hernández está transitando por todo el país con llenos totales en sus mítines y bueno caray esto es un tema también de presupuesto igual y él menciona que es con tema de sus ahorros lo dudo pero bueno quizá algo haya habido que tenga que aportar el de su bolsa pero pues digo todos son ejercicios interesantes en cuanto a que ya se está finalizando este sexenio y que ahora se están acomodando las piezas para si no porque es digo es curioso lo que mencionas de derecho de réplica de Xochitl cómo es que fue anunciada desde la presidencia esta candidatura cuando tenía muchas más probabilidades de éxito en la Ciudad de México de hecho ya habían ganado en el 2021 la mayoría de las alcaldías en la Ciudad de México y también en la elección federal ganaron en los diputados federales y hubo una mejor votación para la oposición que para Morena en ese caso pero bueno creo que es una apuesta riesgosa si lo vemos así de Xochitl porque obviamente si no queda en la presidencia pues tampoco va a quedar en otra posición y ahí tendría que evaluarse claro que le están apostando ahí falta ver los apoyos pero me queda claro que el presidente no va a querer dejar que gane alguien que no sea de su partido claro por supuesto de hecho ya lo decíamos ayer que era totalmente ilógico que se diera esta elección primaria para el domingo se lo preguntábamos a Lupita Saldaña que si ya el PRI daba a conocer el desistimiento de Beatriz Paredes que fue el primero del PRI luego de Beatriz Paredes pues no tenía caso ni difundir donde se podía votar o no el caso es que ya aparecieron juntas tras la declinación de Beatriz Paredes ya están las dos Beatriz Paredes y Xochitl Galvez muy sonrientes muy juntitas el rostro pegado a una de cada cual y pues diciendo Beatriz Paredes que ojalá sea la nueva presidenta de México Xochitl Galvez y pues así está como se esperaba vamos a ver qué pasa con Morena pero yo creo que va a ser lo mismo no sé también qué va a pasar con Marcelo porque él no está como que muy contento no está contento pero curiosamente el presidente ya adelantó qué es lo que quiere hacerse en el siguiente sexenio está ya proponiendo desde la agenda hasta las posiciones políticas importantes recordemos que el que queda en segundo lugar en la cuesta de Morena queda como presidente del Senado entonces qué tanto le conviene a Marcelo estar con este tema de de no estar conforme cuando en su poema de consolación sería la presidencia del Senado y quizá desde ahí montar alguna posible candidatura para el 2030 pero no no veo a Marcelo en la oposición no veo a Marcelo ya con puertas abiertas que se había platicado con otros signos políticos a otros partidos creo que ahí simplemente son cosas que suceden como le sucedió en su momento también a su jefe político a su padrino político que es Manuel Camacho Solís que en su momento era el candidato fuerte de Salinas pero simplemente se inclinó para Colosio y todavía había estos dedazos famosos de los presidentes para designar a su sucesor y me acuerdo mucho de una columna política no recuerdo el autor pero decía se inclinó Salinas por su hijo político que por su hermano político que era Camacho Solís y bueno vemos toda la realidad que ellos y curiosamente también como canciller de relaciones exteriores también hizo su berrinche también renunció luego fue presidente de esta coordinación de pacificación a Chiapas y tampoco se le hizo fue el eterno suspirante de la presidencia así también va a ser Marcelo sí te acuerdas ese no se hagan bolas ¿no? sí oye a mí ahora que estuve en Guadalajara me llamó mucho la atención pues la cantidad de espectaculares y bastante grandes de buen tamaño de Adán Augusto exacto sino todo es de su bolsa recordemos no según él dice que son de los simpatizantes ¿no? en fin ya como última nota que acaba de salir pues fíjate que el caso de de Lozoya que ¿te acuerdas que denunció a Medio Mundo menos a los de arriba? el caso que el juez suspendió proceso por lavado en caso de agronitrogenados a Lozoya quien no pagó nada al considerar que Ansida ya repara el daño ¿te acuerdas que le subieron de 10 millones a 30 millones de pesos? quién sabe de dónde en fin y por otro lado pues ya 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 pues los pilotos obviamente la situación de pilotos pues piden aplazar la reducción de vuelos en el aeropuerto porque pues bueno es que el 29 de octubre es ya a la vuelta estamos hablando de dos meses y y la temporada encima y la verdad es que échale cuántos vuelos van a hacer pues yo creo que el gobierno va a tener que apostar para la IFA hacia adelante va a tener que invertir en infraestructura para temas terrestres yo la verdad en su momento cuando lo conocí me pareció un buen aeropuerto pero también está remoto en cuanto a acceso hay vialidades hasta cierto punto rápidas pero si es un cuello de botella y bueno pues ahí está es una inversión creo que no sería lo más prudente para un país pobre como es México un elefante blanco pues sí y ya por lo pronto a partir de mañana según lo decía ya lo comentaba yo al principio ya los vuelos de carga quedan suspendidos en la Ciudad de México ya no van a llegar más y pues creo que había problemas en el IFA ahora todos se van a ir al IFA la mayoría de ellos quizá algunos a Toluca pero creo que no son problemas chiquitos también porque había hay deficiencias en el IFA para los aviones de carga todos estos también de DHL el tema de aduana y todo pero bueno es como todo tiene que tiene que haber una solución este sistema aeroportuario metropolitano pues no sé si vaya a funcionar como tal pero sí la apuesta para la IFA pues es creo que lo más sensato ahora que no se dio el aeropuerto en Texcoco y pues seguirle a ver cómo nos van las otras las reducciones que habían hecho había no solamente no redujeron el número de pasajeros estabas hablando de que eran 46 millones en lugar de reducirse 52 millones de pasajeros en fin es un asunto bastante complejo los aeropuertos en México y yo todavía veo con dificultad como lo dice el presidente que es la arrogancia de algunas dependencias en Estados Unidos sobre todo la dirección de aeronáutica de Estados Unidos lo que corresponda como se llama la FIA la FIA pues este no más no les dan en la categoría 2 y de IFA no puede salir nadie a Estados Unidos bueno no hay vuelos de vueltas líneas aéreas internacionales puedes ir a Venezuela así Venezuela o a Bolivia yo creo ¿no? en fin así las cosas vamos a hacer una pausa volvemos con más no se vaya estamos en los cabos a la carta puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas así como nuestros programas completos en cabovision.tv ya volvemos porque te lo mereces en Interceramic tenemos hasta 25% de descuento en lo más nuevo no dejes pasar esta oportunidad única para transformar tu hogar en un espacio totalmente renovado visita tu tienda Interceramic y descubre los nuevos diseños en pisos contigo es simplemente lo mejor Interceramic promoción válida del 15 de agosto al 30 de septiembre 2023 aplica restricciones consulta productos participantes con más de 15 años como líderes en el mercado en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos con las marcas más reconocidas a nivel internacional contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos Baja Wines más que grandes vinos grandes experiencias Since 1996 J&J La Casa del Habano es el lugar para los mejores y más famosos mojitos en el planeta Nuestro clásico margarita y mezcalitas en todos los sabores son deliciosos J&J La Casa del Habano es tu lugar en Los Cabos Estamos en la ciudad Madero Street Cabo San Lucas J&J La Casa del Habano donde la vida es corta y el placer es para siempre A todos nos gusta poder escoger los productos y servicios que nos convienen más Puedes comprar en tienda o en línea Si pagas a meses sin intereses o en efectivo Si recoges el producto en la tienda o que llegue a tu casa Por eso desde hace 10 años la COFESE trabaja para que exista más competencia y puedas elegir entre más opciones Más competencia para un México fuerte Comisión Federal de Competencia Económica COFESE Visita COFESE.mx Escríbenos en Facebook arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias Tu opinión es muy importante Continuamos Lo que sí llama la atención no podemos dejar de mencionarlo es pues esta yo diría obsesión del presidente López Obrador que parece que se quedó en la inercia de ser competidor pues en ya dos sexenios y ahora este que lleva y sigue hablando del tema electoral y lo que decía Sónchil ¿no? ¿Cuándo se va a poner a gobernar? Con todos los problemas que tenemos de violencia de falta de medicinas de problemas de los libros de texto que ahí sigue también la bronca que no para y hablaremos otra vez en fin Así es es un tema que es netamente político no necesariamente de gobierno y él como presidente titular del poder ejecutivo debe estar en lo suyo no es el jefe del partido es el jefe del estado ya dice Sónchil pues él va a ser el jefe de campaña de Claudia en fin Bueno vamos a ahora como cada semana hablar con nuestro doctor de cabecera el cirujano oftalmólogo el doctor Rafael Gerardo Romero Flores quien pues tiene especialidad en córnea y cirugía refractiva el desegresado del hospital oftalmológico de Nuestra Señora La Luz hablado por la Universidad Nacional Autónoma de México y además pues este pues ya nos ha orientado e iluminado varios temas hola doctor bienvenido buenas tardes hola buenas tardes hola bueno otro de los temas que hemos hablado de diferentes padecimientos y problemas que hay con los ojos y uno de ellos es también las alergias aquí en Los Cabos yo me incluyo somos los que del grupo de que sufrimos de diferentes alergias ¿no? del polen y de no sé cuántas pues las alergias las alergias también pueden afectar a nuestra ventana a la vida que son los ojos pues sí efectivamente las alergias es una una motivo muy frecuente de consulta son muy frecuentes las alergias que vienen las alergias se manifiestan no solamente desde el ojo irritado sino también con este prurito ¿no? con son en los ojos sí básicamente el el síntoma el síntoma diagnóstico digamos el síntoma clásico de la alergia es la comezón pero no es una comezón leve es una comezón que a veces los pacientes les dan ganas de agarrar un cepillo de alambre y tallarse el ojo ¿no? es lleva a ser muy severo el y el hecho de estarse frotando los ojos ocasiona otras complicaciones que pueden llegar a ser graves una de ellas es aquella que platicamos ya hace algunas semanas atrás del queratocono las personas con alergias constantes que se frotan sus ojos constantemente fácilmente llegan a tener queratocono lo cual pues dificulta todavía más su pronóstico de vida ¿no? y además de la comezón me imagino doctor este tema que se enrojece el ojo la parte blanca del ojo bueno sí también el ojo se torna rojo pero al paciente no le interesa tanto el enrojecimiento o sea no se quejan tanto de eso como de la comezón desesperada que les llega llegan a prescindicar ya esa es la causa principal y cuando se están frotando los ojos con las manos contaminadas sucias pues habitualmente se infectan entonces llega el momento de la consulta pues llegan con una infección normalmente y aparte con una alergia ahora que estamos en tiempo de lluvias también la ayuda puede la lluvia y la humedad puede pues incrementar un poquito la pues ser propensos a la alergia ¿no? efectivamente justamente ahora que ha llovido y pasados unos días empieza todo a tornarse verde se ve muy hermoso el campo pero las personas que son alérgicas no la pasan nada bien porque es cuando empieza el sufrimiento de esa gente ya sea con rinitis alérgica problemas de nariz o problemas de ojos ¿no? entonces en estas épocas no es recomendable que la gente salga a andar en bicicleta o a correr hacer senderismo cuando hay mucha vegetación porque pueden llegar incluso a haber casos severos de alergia como problemas de asma bronquial y problemas ya más graves y por cierto las alergias en los ojos hay grupos donde se manifiesta más me refiero a grupos de edad jóvenes niños adultos mayores o es indistinto pues la alergia es un problema un tanto democrático ¿verdad? afecta parejo esta no no respeta grupos etarios ¿no? a cualquier edad puede dar pues lo recomendable es que cuando tenga estos síntomas de inmediato pues hay que acudir al especialista en mi caso al oftalmólogo para que pues se le diagnostique correctamente que es lo que puede hacer el riesgo cuando empieza la comezón también es que luego hay un auto recetado ¿no? de oye estas gotas son mejores o la manzanilla o temas castellos la manzanilla que se usa mucho como para todo ¿verdad? sí exactamente cuando una persona es alérgica al vegetal y utiliza el famosísimo compresas de manzanilla o té de manzanilla pues lo único que hacen es que incrementan su problema alérgico pero es que la abuela la abuela lo recetó ya ve que que la ponte manzanilla la perrilla que por andar viendo cosas que no debes te sale la perrilla ¿no? a ti te salieron dos hermano no ¿qué pasó? sí es muy importante evitar la automedicación así como hay medicamentos que puede que los pongamos y sencillamente no sirven para el propósito que queremos tristemente existe una buena cantidad de medicamentos oftálmicos que tienen compuestos que llegan a ser peligrosos y que la persona los usa alegremente hasta que tienen complicaciones incluso graves no han sido pocos digo porque ya hablar de más de dos o tres ya no son pocos pacientes que a lo largo de los años he conocido que han perdido la vista en un ojo o en los dos solo por automedicarse ¿no? y ponerse gotitas que no saben ni para qué sirven pero como les disminuye la alergia la comezón se la siguen poniendo por largo tiempo hasta que tienen problemas graves ¿sí llega a curarse la alergia o por lo menos a controlarse? sí llega a controlarse y por eso cuando la persona empieza su primer cuadro es importante que asista a consulta para poder controlar la enfermedad de otro modo se hace crónica y cada año les va dando con mayor severidad que el año anterior entonces sí es importante primero tratar de encontrar qué me ocasiona la alergia ¿no? en qué dónde me encuentro y qué es lo que ubico que me dé comezón evitar eso es no tiene preciosos vale oro y segundo cuando no es tan sencillo hacerlo pues necesitamos tener tratamiento adecuado que no es tan complicado a veces ¿no? pero si lo dejamos avanzar entonces si ya pasamos a cuadros delicados ahí está la solución ¿no? hay que acudir y usted doctor está ahí en Cabo San Lucas en la de Pioneros ¿no? es exactamente el edificio Pioneros donde hay estacionamiento y todo ahí ahí tenemos estacionamiento justamente muy bien cerca cerca exactamente de ese lugar de las hamburguesas y más cerca todavía del lugar de las pizzas teléfono teléfono que es muy sencillo ciento seis veinticuatro ciento sesenta y tres no seis siete seis siete ciento catorce luego tres seis siete seis siete catorce tres tres seis siete seis siete así es y ahí está de lunes a sábado también sí y de lunes a viernes tenemos horario corrido de diez de la mañana a seis de la tarde pues ahí tiene usted pues la curación o la posibilidad de curarse cualquier padecimiento de los ojos hay pues hay siempre opciones y opciones científicas con la experiencia y el expertise del doctor Rafael Romero Flores gracias doctor doctor como siempre muy bien hasta luego buenas tardes muchas gracias afortunadamente aquí en los casos hoy estaba viendo este las noticias mi querido Eduardo y pues mañana es el informe ¿no? el quinto informe y yo creo que dos de los puntos que va a destacar seguramente bueno uno que ya sabemos que es el del tren Maya que yo todavía no le veo por dónde ese tren Maya en cuanto a que se va a inaugurar y obviamente la reducción de la pobreza ¿no? que es uno de los deslogres los grandes logros del observador ¿no? de haber reducido la pobreza a más de cinco millones de personas aunque se mantiene la pobreza extrema casi igual que son los temas que Xochitl Galvez está pues impulsando mucho que son indígenas que están sobre todo en este grupo de pobres extremos y que es terrible ¿no? en cualquier sociedad la pobreza en sí es terrible pero pues aumentó la clase media un poco y la y se redujo la pobreza en nuestro país de acuerdo a conllevar creo que son de los dos temas que más hablará el presidente y digo la parte de infraestructura que mencionaste de las obras faraónicas que tenemos en este sexenio pues digo habrá que ver el tema de la inauguración vemos que este gobierno inaugura si necesariamente está todo listo pero creo que verbigracia verbigracia dos bocas exacto dos bocas por lo pronto el tema del sistema de salud de Dinamarca bueno pues ahí sí va a ser Dinamarca esquina con con Alemania el gran gran fracaso hasta el momento sigue siendo la seguridad en cuanto a su control no ha funcionado ninguna fórmula para disminuirla ni tampoco el tema de salud el acceso a la salud ha disminuido drásticamente o sea lo cual es negativo para esta administración y seguimos con ese problema el de las medicinas sigue con la idea de crear una farmacia grandototota que no le veo posibilidad alguna y y si deberían de buscar la manera de restablecer pues las formas que tenían antes de la consolidación para la compra de medicinas que sigue siendo grave sobre todo para niños y personas con cáncer que no no alcanzan para no es que no alcance la apuesta la apuesta para medicamentos robustecer el estado más que adelgazarlo creo que esa es la apuesta de este gobierno que es una tónica que ya hemos visto que no funciona pero ahí ya tenemos ahora un gobierno que va a estar volando aviones construyendo un ejército que trae otro otro tipo de actividades fuera de las que son de su competencia dura y pura y por otro lado el tema de la seguridad que mencionas el tema es que es una asignatura pendiente pero este gobierno lo ha grabado ¿por qué? porque ha claudicado en su obligación de proveer esta seguridad pública a los ciudadanos eso hay que decirlo el hecho es que no es que hay una fórmula mágica ¿no? pero sí el hecho toral es que el gobierno no ha decidido enfrentar y reducirlo y entonces claro esas pautas de cotos de poder pues se van ensanchando por parte de la criminalidad porque dicen ah bueno pues no hay respuesta pues vamos a seguirle y no solamente va a hacer esta actividad vamos a ir a otra en fin es terrible aquí no está de acuerdo contigo la radio escucha dice en cuanto a que México no es pobre y eso lo provocaron los políticos de anteriores secciones bueno definitivamente los políticos en cualquier sección anterior no quiere decir que nosotros los aplaudamos al contrario son los causantes de todo esto pero esta administración pues precisamente la idea era pues contener todos los problemas que dejaron y ya no México en ese sentido México no es rico para andar por ejemplo en el tema del aeropuerto que estaba mencionando eso en el contexto dejarlo como elefante blanco y creo que por ahí va mi comentario y sobre todo que es un país tercer mundista nos tenemos que ir mi querido Eduardo Tapia Zuckerman gracias como siempre por tu participación gracias a nuestro equipo de producción con Alan Cobos también a Eric Mesa-Monroy y ahí en cabina a Nazaret Fernández ahí en Cabo Mil en 96.3 en Cabo Bello gracias a usted que nos permitió acompañarle chique ese CaboVision.tv y nuestra OTT que es Los Cabos en Roku Apple TV en Amazon en Fire Amazon Fire y también pues en su iPhone puede buscarlo y Android Los Cabos en las plataformas gracias buenas tardes soy Armando Figaredo buen provecho maneje con mucho cuidado hasta mañana Los Cabos a la Carta escúchanos de martes a viernes de dos a tres de la tarde simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live encuéntranos como arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias te esperamos